¡Muy buenas gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Uncharted 3, la traición de Dreyfus y me estoy riendo porque mirad donde está todavía Sully. Sully está aquí todavía, enriñonao, ahí, que tiene los riñones ya reventados, el pobrecito. Hay que trabajar un poco, que siempre lo tenemos que hacer nosotros todo. Pues muy buenas gente, aquí estamos en Francia, estamos en Chatius. Pista, ¿no? Vamos a ver. Ayuda a Sully a levantar el aparador para poder trepar. Sí, ya lo sabemos, pero eso de momento no lo vamos a hacer, que estoy haciendo la presentación, gentuza. Dejadme que presente, que me está dando el sol aquí. Está cogiendo calor, calor corporal, está cogiendo aquí Drake. Pues bueno, estamos aquí, Drake, bueno, Sully y Drake están en Francia en busca de pistas, mientras Charlie y Kuloi están en Siria, buscando sus propias pistas por allí. Y vamos a ayudar al pobrecillo, vamos a ayudarle. Estamos aquí en un castillo, ¿eh? En un castillo estamos. Muy interesante el tema. Vamos a ayudarle, anda, vamos a ayudarle al abuelo. El abueloncho. El abueloncho, tío. Qué grande lo del abueloncho. Vale, ya hemos levantado esto. ¿Te puedes quitar? Sully, déjame, anda. Dame que estaba buscando por aquí un tesoro. Bueno, y tenemos que subir arriba para hacer palanca y quitar esa viga que hay ahí de madera. Que debe pesar un riñón. Esto es para subir, ¿no? Cuidado ahí arriba. Todo está podrido. Sí que está podrido todo. Huele... Vale. Las arañas son las... Las lámparas. Son las arañas, gente. Vale que no lo sepa. Se llaman lámparas de araña. Vale. A ver cómo llegamos hasta allí. Tenemos que dar toda la vuelta... Por aquí puedo, ¿no? Sí. Por aquí podemos. Pero por aquí no. O sea, tenemos que subirnos... No, 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 Drake. No empieces, tío. Tenemos que subirnos en las lámparas de araña. Estamos en un castillo. En un castillo típico. Gabacho. El típico castillo. Vale, aquí hay un mecanismo. No hay nada por aquí para mí. No hay nada. Mirad qué guapo todo el escenario. Muy bonito todo, la verdad. Esta está rota, tío. Vaya, vaya. Vamos a darle a esta. Ah, mira, mira. Para subir la araña. Vamos a subir la araña para arriba. Sí, genial. Pero tengo que volver para atrás. O sea que muy genial. Sí que se va a caer del techo, mamón. Espera. Drake, joder. Venos mal, tío. Pensaba... Vale, vale, vale. Vamos a tirarnos aquí. ¿Puedes echar la mano atrás? Ahí. Buah, este tío es una araña. Este sí que es una araña. Drake es una araña. ¿Cómo se pega en los sitios? Venga, machacar el botón. Vamos, ya puedes pasar. Ah, vale, vale. Ha abierto la puerta. Pues nada, vamos nosotros a tirarnos aquí. Y adentro. ¿Una máquina de palomitas? Una máquina de palomitas. Qué bien. Recuerdo un tesoro por aquí, pero... No sé, creo que estaba por aquí arriba, pero no lo sé. No lo veo, así que... Pasamos. De tesoros, tío. Paso de los tesoros. Sí, de claro. Bueno, vamos a la cocina, ¿no? A ver si averiguamos cómo llegar a esa torre. Por ahí te llevan los desperdicios. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nada. Mirad el suelo. Bonitos azulejos. Sí, señor. Serán de Valencia. Porceranosa. ¿Qué es dando publicidad aquí? Vale, por aquí no. Por aquí. Tampoco. Vamos, Drake, que por aquí... ¿Por dónde está Zully? Coño. Pero salta para el otro lado, tío. No me jodas. Te vas a clavar aquí las astillas. Sube. Qué bonito el ambiente, eh. Está hecho polvo todo, eh. Está hecho mierda. ¿Esta puerta? ¿Esto es una puerta? No. No. ¿Dónde te tiras, tío? ¿Dónde te tiras? ¿Por qué te tiras? ¿Por qué? Te la ha mandado alguien. Y mira, mira, Zully. Zully viene detrás como un pardillo. Te tienes que tirar por aquí, aquí. Sube tal sofá. Esto del siglo... Del siglo XVI, por lo menos, tío. ¿Esto qué es una campana? No es una... Es una chimenea. Pasa que en aquella época las hacían así. Bonitas ellas. Vamos a mirar a ver... ¿Qué hay debajo de la escalera? Aquí tiene que haber algo, hombre. No hay nada. Joder, tío. No hay nada, macho. Tesoro, hombre. Me quiero llevar un tesorillo. ¿Esta puerta? Esto no se abre. ¿Qué va? Tenemos que subir. Qué pasada, tío. Vamos a ver... ¿Qué se cuentan estos dos? Es más antigua que el castillo. Vale. Vale, pues tenemos que localizar a la torre. La torre cuadrada. Como si me dices torre... Circular. Hostia. Qué tiraco pegado. Se me escapa gente. Eh, allí veo que brilla algo. Un tesoro, un tesoro. Mío, una monedaca. Sí, señor. Monedaca que nos llevamos. De oro puro. A ver... Y ahora, ¿por dónde, tío? ¿Por allí? Vamos a ver... Una puerta. ¿Qué mierda es este, tío? Ah, que está allí. Tranquilo, que estaba yo ahí inspeccionando una cosa. Estaba echando un pis. Es por aquí, tío. ¿De dónde me he ido yo? Vale, pues salimos al exterior. Para volver a entrar al interior. Claro que sí. Vamos a entrar otra vez. Chulo el cuadro, sí. Muy bonitos. Los lenzos. Piano. Este ya no toca, ¿no? Este ya no... Este ya no sirve, parece a mí. Vale, tendremos que ir... A ver, ¿por aquí? No. Por aquí. Sí, correcto. Venga, pasa, Zully. Esto se nos cae encima todo, ¿eh? Gracias de nada, ¿no? ¿Por qué? Sí, no ha hecho nada. Voy a dar las gracias. Por estar ahí apoyándote, ¿no? Te apoya. Sin comentarios, ¿no? Vaya figura. Vaya figura. Vaya elemento. Bueno, estamos ahí en una estancia. En una biblioteca, parece. A ver. Ah, sí, 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 sí. Pues no. No me parece burlo. Vaya, por aquí no hay nada, tío. Mira lo que hay ahí. Encima del... De la cortinilla, hombre. Esa cortina ahí podría. Va para acá. Hombre, un broche de señorita. O de señora. ¿Este qué? No se cuenta. No se cuenta nada. Está chotrizaz. Está chotrizaz. Las estatuas. Hostia, las estatuas se pueden mover. Y así la seguimos. Vale. A ver. En el cuaderno del diario hay algo sobre las estatuas. Aquí, mira. Cuatro caballeros con un hacha, un escudo, una espada y una maza. Como los de esta sala. Vale. ¿Y qué quiere decir eso? Que el del escudo tiene que mirar al del hacha. Ay, no. Me equivoco de botón. El del escudo tiene que mirar al del hacha. Hostia, tío. Qué pedazo de escudo de oro, tío. Parece, eh. Qué guapo, tía. A ver, el del hacha. Voy a encargarlo al otro. Oye, me estoy fijando aquí. Mira el perrito. No sé cuál es más perro. Si este o este. Este tiene un hacha. A ver el del hacha. A ver el diario. Le he dado hace media hora, tío. El del hacha tiene que mirar al escudo. Vale. El de la maza tiene que mirar al escudo. A ver, el de la maza. ¿Dónde está el de la maza? Este. El de la maza tiene que mirar al escudo. Ahí. Mira el escudo. Y el de la espada... Tiene que mirar al del hacha. Supuestamente es así. Ahí está. Es correcto, tío. Bien, bien. Se hizo secreto. Pues ya sabe lo que toca. ¿Suli? Vale. Yo empujo y tú tiras. Vale, ¿tres? ¿Listo? Espera. Una, dos y tiro. O una, dos, tres y tiro. Capullo. Tío. Tira. Y punto. Déjate de números. Vale. Ha tomado por culo, tío. ¿Ves? Por ir primero siempre. Sí, sí. No te preocupes. Perfectamente. Uy, te la paraña. No, no tengo forma de subir otra vez. No. Veránica no. ¿Pero qué otro lado? ¿Suli no puede ir a probar cuerdas? Espero que no haya salida. Hostia. Uy, perdón. Que estuve estezando. Uy, es lo que tiene en las noches en vela. Mira, Suli. Tío, en vez de tirar una cuerda se pira, ¿sabes? Como si no tengo cuerda. Vaya cueva que tenemos aquí. Vamos a ver. Allí veo algo. Veo algo. Veo. 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 Lo tengo. Hostia. Mira qué bonito, tío. Parece una horquilla, ¿no? Muy bonito. Muy bonito. Me gusta. ¿Qué es ese ruido? Sí, verdad. Soyen ruidos como de arañas. No sé. Algo raro. ¿Esto puedo escalarlo? No. Sí, sí. Es que vas a pasar. No es que te vas. Es que vas. Vamos. No te hagan miedo las arañas. Venga, que está muy gordo. Mira si está gordo que tengo que... Coño. Mira las arañas. Quita, hombre. Quita. Oye, eso no son arañas, tío. Eso son mutantes. Bueno. Pues ha tomado por culo las arañas esas. Por aquí puedo subir, ¿no? Ah, sí. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo, Drake. Joder. Tío, tengas tanto miedo. Vámonos. Hostia, agüita. Círculo para pasar por debajo de obstáculos. Mira qué chulo, tío. En este ya podemos bucear. Joder. Sube. Vale. Vale. Me está latiendo el corazón. Creo que es por aquí, no sé Está bien hecho el agua Uff, mira si está bien hecho Cascada Esto se puede inundar en cualquier momento Y morir Sí o sí, porque no hay salida Morir, sí o sí O sea, que tenemos que salir aquí pitando Que sí, sí Sí, eso quiere decir que hay aire Hay una hoja por ahí, ah vale, vale, vale Coño Uff, buena señal Dice, claro que buena señal Tú no te preocupes, que buena señal Salta ahí, que esa señal es mejor Vale, pues tenemos que subir Tenemos que salir por el pozo Por la salida del pozo ¿Lo ves? Pues sí No, no, si ya estás escalando Madre mía, tío, pero cómo vamos a escalar ahí Por esos ladrillos del Del inframundo A ver, Drake, ¿puedes? Ahí está, muy bien, gracias Corre, 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 corre Corre, tío Corre que esto se cae cachos Quieto, 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 quieto Qué gente Madre mía, pone gente aquí Ahora apunta en el metro Vale, ahí tenemos a Talbot Tengo que avisar, Azul Acacha la cabeza, anda Avísale después Oye, talegazo, colega Uff, yo no he hecho nada Vaya talegazo se ha dado A ver, vamos a hacer bien las cosas Voy a intentarlo Podemos subir aquí Entra, no te has cubierto No tengo granadas, ¿no? Claro que no Me ha pillado el otro, tío Este es el que me ha pillado El del puto acá Acá Hostia Triste ¿Dónde vas, tío? No ves que estoy aquí Dame tu arma Cógele el arma Coño Va a subir otro, ¿eh? Lo veo Tres Dos Uno Cero Ya se ha quedado el pobre con la cabeza Me di ahí ¿A qué duele? Eso tiene que doler Vamos a dejar el cochondeo Porque aquí Va a subir otro Tres Dos Toma Uno Son un poco inútiles, ¿no? Esta gente, ¿no? Vamos a subir a otro, ¿no? Me tengo que ir los huevos Toma Toma la metreta de mano No, esta voy a quitármela Va a subir, va a subir Le he visto Puto cabrón Va a subir otro Va a subir otro Le acabo de ver que viene Todo lanzado Todo lanzado viene Verás el puñetazo que se lleva A ver si me sale la jugada Hombre, sube Sube valiente Hostia Mira, 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 mira Toma Vuelve Venga, quiero que suba uno Que lo voy a hacer Hostia, lo que me ha hecho Esto no era, tío Eso sí Tirarlo Es lo que quería ¿Dónde está, tío? Pero Pero, tío Esta gente que juega El del árbol El del árbol Que Va a salir el del árbol Va, tío Va a tocar ir Toma Sal Voy a coger esta arma Aunque no me gusta Pero Tengo munición Eso es importante Voy a pasar de esta gente Por aquí Porque es que es un cachondeo Anda, mira lo que hay aquí Una bombona El coche me parece que podía explotar el coche No más No más No más Y dame el AKS que tienes Anda Toma, amigo Ya tenemos un AK Eso es verdad Esto tiene un puto ejército, tío ¿Quién me está disparando, tío? Joder Nuestra AK No falla nunca Nuestra querida AK Pero, tío Cúbrete Que yo no quería hacer ahí la croqueta Munición para AK ¿Ni nadie más? Pobre de mierda de ejército ¿Qué tenemos de metralleta? ¿Esta? 31 No, me quedo con esta, hombre ¿Será por munición aquí Con dos metralletas? Mira, mira, mira Acá Madre, voy a poner munición aquí Aquí ni nada Vale Mira, que hay otro coche del señor Vale, aquí ni nada más Podría haberla lía muy buena, eh Con estas bombonas, tío La podía haber lía Pero muy grande Pero bueno, no pasa nada Coño Y va a salir por ahí, ¿sabes? En el multiplayer Es que se puede salir por ahí Pero aquí no Este es uno de los escenarios Del multiplayer Vamos a ver Vamos a ver ¿Esta puerta? Nada La ventana Mierda Uf ¿Me estás diciendo que es por ahí abajo? No No te creo Mira, eso lo hemos hecho nosotros, tío A ver Vale, vale, vale Vamos a subir por aquí Que es por donde hemos matado antes a estos capullos Que estaban aquí de francotiradores Aquí, bueno, francotiradores con una K Coño Pero, tío ¿Dónde sales tú, machote? Con una escopeta, ¿sabes? Gracias por el regalo, chicos Vale, granadas Lanzar L2, rápidamente Toma Rápido, para ti La granadas Trae El que las quiera las va a tener Yo se las cedo A no se abre la puerta, tío Para abajo ¿Aquí hay algún tesorillo? Sí, señor Tesorillo Mi munición a saco Mira que anillo Anillaco que nos llevamos Vale, venga Vamos a continuar Venga Venga, tío Qué raro Defender Eh, eh ¿Qué pasa ahí? L2 Mantén L2 A ver Hacemos el arco Para ir para arriba Y lanzamos ¿Con cuál? ¿Con cuál cojones Se lanza La puta granada? Con el mismo botón, tío Toma Y aplazaos No, no Ni ellos Menudos paquetes La puerta No La puerta No por aquí Venga Así Siempre levantando peso, tío Eso como te las apañas, eh ¿Aquí no hay nada? No No hay Oh, hostia Allá hay jaleo Jaleo sí que hay ¿Qué hace Drake? ¿Va solo? Ah, mira Se está Zully ahí Eh, ¿dónde está? La gente esta que te ataca, tío No, sí, sí, sí Toma El autobús, dice Hijo de puta Vaya autobús Vaya autobús Hostia, hostia ¿Dónde está el que me disparan, tío? Pero Que hostia me ha dado, tío Revienta al otro que tiene No sé qué he cogido, tío No sé ni dónde estoy Pero este Se va Ah, vale, vale He cambiado de arma, tío A ti te he visto, majete Puede estar Estamos los dos Dándole caña Te vas a ir a rositas Toma Tu relación de plomo Deben de habernos seguido No hay más camino Joder Esa imagen puta, tío Joder Cómo se mueve esto, tío Se mueve muy rápido Tengo Tengo la sensibilidad A ver, a ver, a ver Voy a salir, voy a salir Voy a salir Que no tengo munición Voy a salir ¿Dónde estás? Toma Para que vayas a buscar enemigo Y este, verás Este, verás Este, verás Este Toma Ahí, crucificado Hombre, que estamos en Semana Santa Ahí Cáete Joder, tío ¿Pero dónde apunta esto, tío? ¿Qué se le ocurre, tío? ¿Qué se le ocurre? Pues a este pobrecito ¿Dónde está el próximo? Buah, toma Toma Para que te quiten la capucha Vale, no tengo munición de acá Así que me voy a coger esto de momento Cosa que no me gusta Pero Es lo que hay Gente, me tengo que llevar la escopeta esa A ver qué hay por aquí Aquí, 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 aquí Aquí tenemos Munición de que me gusta Esta munición, sí Vale, por aquí no hay nada Esta puerta no se abre Este contenedor no se caza ahí ¿Y por aquí? Ah, vale, vale, vale No va a ningún lado Vale, pues No se ve a subir aquí A ver Eh, una granada No Cógetela La micro tiene 125, tío Me voy a llevar ¿Qué hay aquí? Nada ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Nada Esto sí me gusta Esto sí Hostia, una WES Una WES Coge la WES Munición Y una WES con 10 balas Tío, me la llevo Mira, llevo tu pistola Este hombre flipa conmigo El abuelo Abuelo Encho Que sí 10 balas Vale, munición por aquí Nada Tendremos que ir a subir GTA Online Javi La Palma Lo siento Javi, tío Es un juego que tengo Pero Pero es que no me llama La atención, tío En serio No me llama en absoluto No probad ni los bancos El atraco a bancos Es munición Vale Pues tiene que ser aquí Un momentito, gente Que voy a ver Cuánto tiempo llevamos 28 minutos Pues buena Lo vamos a dejar aquí En este punto Lo vamos a dejar No sé dónde empezaremos En el próximo capítulo Pero bueno Nosotros lo que vamos a quedar Aquí en la puerta Estamos en Chatiu En Francia Ahí está Siempre le vamos a dejar Este hombre trabajando Que haga esfuerzo Dale golpes a la puerta Ahí, ahí Vamos a dejar En todos los capítulos Que podamos El currán de nosotros mirando Dale ahí duro Dale que tú puedes Un like si la abre Un favoritos Un comentario Un compartir Un saludo Y nos vemos En el próximo capítulo De Uncharted 3 El tesoro de Drake Y abajo en descripción Que está el Twitter Ahí, ahí Nos vemos En el próximo capítulo Yo me quedo aquí Con Sully Que se va a romper El hombro Porque lo digo yo Nos vemos En el próximo capítulo De Uncharted 3 La traición de Drake Muchas gracias Y adiós Dale duro Hombre Dale, dale Dale Gracias.